Bien. La voz que eligió el cliente fue de esta y con esta demo. Wrangler de Gucci Air te sorprende con los precios más bajos esta temporada. No te pierdas esta espectacular promoción que la línea de neumáticos Wrangler trae para ti. Te esperamos en todas las servitecas Gucci a la deriva. Bien. Te esperamos, te esperamos en todas las servitecas. En ese tono, está ahí arriba. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si quieres comer sushi o una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del súper, pide un globo. Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pide un globo y llévate el mérito. Descárgate el globo cuando quieras algo y lo que pidas, te lo llevamos. Voy de nuevo. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si quieres comer sushi o una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del súper, pide un globo. Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pide un globo y llévate el mérito. Descárgate Globo cuando quieras algo y lo que pidas, te lo llevamos. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si quieres comer sushi o una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del súper, pide un globo. Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pide un globo y llévate el mérito. Descárgate Globo cuando quieras algo y lo que pidas, te lo llevamos. Te lo llevamos. ¡Está genial! ¡Hola Héctor! ¡Está muy bien! ¡Claro! Vale, la única frase que... Bueno, en general, podemos igual subirlo un poquito más, los pide un globo, ¿no? Como más happy, con más energía. ¡Pide un globo! No te pases, ¿eh? Estabas muy bien, Héctor. Quizá en alguno, como para no dejarlos tan iguales, ¿sabes? Entiendo. Quizá en algún darle un poco más energía. Y luego, sobre todo, el llévate el mérito, ¿no? Porque es como, si te metes en la situación, es alguien que está en una fiesta, que todos sus amigos le están agradeciendo que él haya ido a por cervezas, pero en realidad no ha ido él, ha ido su globo. Lo entiendo. Es como más, es como más, este, a ver cómo decirlo. Y llévate el mérito. Y llévate el mérito. O sea, aquí es como a punto de reventar la fiesta, ¿vale? Y llévate, sí, de triunfado. Bien, bien, bien. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te antoja una hamburguesa, te falta algo del súper o no quieres quedarte sin cervezas, descárgate Globo y lo que pidas te lo llevamos. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te antoja una hamburguesa, te falta algo del súper o no quieres quedarte sin cervezas, descárgate Globo y lo que pidas te lo llevamos. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te... Aquí fui yo. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te antoja una hamburguesa, diga. No, que está muy bien, está perfecto. Tenemos muchas tomas. Entonces, a menos de que Sergio tenga algún otro comentario, yo creo que ya nos lo puedes enviar y empezamos a elegir. Bueno.